A partir de la octava ya han terminado, en la anterior he quedado quinto, un sexto. Joder. Nada mal, para un puto manco como yo. A ver dónde estoy. Seguir recto. Seguir recto nomás. Voy a tener música que lo ven a eso. Te tendré que bajar a la calle. Qué? Tu, la comisaría, tu estoy en la comisaría. A ver. Tiro. Uf, 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 uf. Hay coches de policía. Aquí a lo mejor no ha llegado nadie, tú. Me voy a jugar. Vale, esto. Vamos a echarnos ahí, a ver. Muradín. Vamos a jugar con Muradín. ¿Qué te les muerto la munición, tío? Vale, vamos a Aldamon Hunter. Llevamos a Urgoth. O algo pecio, o algo similar. Vamos a ver. Hay que... Hay que... Esta es la misma competencia. Paso de los ojos. Dos. Uno. Ciro. Tiro. ¿Dónde tiros ahí fuera? Pero por tu foie. Bienvenidos a Jardín del Terror. Jardín del Terror. Bienvenidos al Jardín del Terror. Lo vamos a pasar muy mal. Mucho terror. Hay gente aquí, eh. Los metas son a espantajos. Bueno, ya le ha dado a todos los jardines. Dejamos a la semilla. Controlar un terror de jardín. Cuidado el tejado. Voy a limpiar un poco la... Los charrocos no hay. Coche de policía ahí. Fue fresco. Voy a coger un coche y me va a tirar A mí me disparan aquí y me saco el colegio Pfff Pfff Por la noche Ya me conoces A ver, el bloque reduce efectivamente Descarga tu mente De una mano si golpea a un jugador enemigo Haku Holy shit, niggi Se abrirán en 10 segundos Oye, a la puerta se abrirán en 10 segundos 5 4 3 2 1 Ya voy Que empiece la batalla Pfff Pfff Oye, esto como que mierda que hace aquí, coño A ver, la Q que hace descarga, tormentosa Un martillo, un infligo, un infligo Un infligo, un infligo, un infligo, un infligo Un infligo, un infligo, un infligo A ver A ver No se mirar a lo que hace ahí, pero Oye Uy, qué guapo Este es como muera la apasidad de Muradín Cuando queda poca vida regenera vida Es como la pasiva de Bolívar Como la pasiva de Bolívar Solo que este es infinito Nice Mierda A ver, hay que recoger semilla Ahora por la noche, tócatelo huevo, Manolo Marilole Matadlos a todos, recuperad mis semillas A por él ni de cuenta Vamos a recuperar la semilla Que chulo, eres kilipollas El número de defender es kilipollas, el cuatro de ellas, el top Eso es tan fau, ¿verdad? Es que me voy a meter a la comisaría, lo voy a estar en el pez Alí, que un talento Dos nazis, tú Tú dos nazis Me hubiera mirado, que la torre silencio ¿Me ha visto? No, no me ha visto Uff, he dicho que te ha visto, he estado en la esquina No, te ha dicho el Dauron, yo no estaba bien No, 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 no tiene mucha ayuda, no puedo oh非 sobo el TG tiran de asesinato doble Juele, shit Estoy hacia atrás Estoy bogeado, tío Puesto mapa, tío Puesto de la puta nave Como robo, eh, chavales 3-0 Que hago hay 3-0 Me parece que se bogea cuando entieras al final y hay una nube de humo Se bogea de la zona Tienes que reiniciar el juego para que se te vuelva a ver bien Se supone que hay nube de humo pero que yo no 3-0 C6 Voy a volver a matar gente, eh, pero yo Veo que habéis sobrevivido a la noche Claro, yo no Me parece que voy a caer Ese es, eh, yo lo que pasa no lo que a ver Nada pasa ¿Tú qué pasa? Tienes que nada, tío, a ver No hay chatarra, no hay Es una chatarra No hay chatarra de coche Vamos al desguace Tres, dos, uno Tres, dos, uno ¿Puedes encender la pirona? ¿Puedes encender la pirona, te digo? ¿Sí? ¿Sabes cómo se encender la pirona? A la X A la X Esto es otra cosa Control policial Uy, y a la E tocas el pito si está en el pinto del pinto el pinto del pinto ¡Aquí está dentro de este! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 Es normal, tío. El colega ese. No me deja en paz. De hecho, porque sí que no va a explotar. Me da miedo cogerlo. Ya me ha visto. Pues, no. No, ¡Aquí ya! ¡Tení Luxia Konta, tío! ¡Tambá! no un poco la idea se ha vuelto en toda caro le do se ha roto que está el puto muradín joder se va a matar 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 vamos a entrar y vamos levant que coño que coño por cierto vamos a entrar en modo se lo va a llevar vamos a salir vamos entrando si entrando me falta un poquillo si entrando me falta un poquillo un server se va a matar de un poquillo matron ulti mira pero ahora lo ponemos no, no, no no, no, no no hola por favor señor no necesito dinero no necesito dinero me dejas hacer tu un flechazo pero no tu tengo cero de vida si tienes un flechazo de nuevo te queda la flecha clava te empujas coño me has quitado cero de vida un paisano donde coño nazis mira ya va a coñar joder que bueno soy elige un talento al fin tenéis semillas suficientes sentís como se va a la puta le voy a romper el cuerpo vamos 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 a romper el cuerpo uuuh que manqueada mía ay joder pero tenemos que pillar armas como no vamos a llaro yolo que nos van a reventar si hay gente nos va a reventar igualmente porque no vamos con el arco vamos con el arco vamos con el arco que van a romper el cuerpo con la Thompson esta mercy vuelve 호cis lo empezamos a ver o que paso porんと veamos A las 8 de la mañana, porque tenemos un paseo de la mañana. Bueno, vamos a invitar. Gracias, te he hecho un par de casos. Y yo, ya se trata. ¡Aquí! ¡No hayotas, para allá! ¡Felicino ahí! ¡No hayotas! Mira, tenemos chute para allá Ahora encontraremos un río El río, subirlo Para decidir por el río Buah, buah No sé si tenemos suertes y no hay nadie en la casa Tiene que serán tan trikis, tiene que ser turno Dejo a los paisanos Joder puta, sabes, tiene que haber una cadera de gaste Yo te sigo, eh Hay que pillar, osea, aquí tiene que haber un río Río, para arriba Hay que seguir el río Nos queda un mapa, osea Tenemos que recorrer estos mapas La campilla va a llegar a mixta De mierda para comer, bueno, moriendo Por el camino dentro de la caja ¿Quieres hacer estandos? Usamos la esquina, eh, a la izquierda Tenemos que ir a la esquina, a la izquierda Para la izquierda A ver Voy a pegar una idea Más amena Eh, aquí hay cositas Vale, una botella vacía Basión Qué útil Útil Mátalos A todos Recuperad mis semillas COMO Qué útil Madre Ir El 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 Cueco, cueco, cueco Cueco, cueco, cueco Cueco, cueco Ya te hago agarrarlo Para, 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 para Cueco, 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 cueco No, jod, no es no grave Hay que ir para, hay que ir para allá Aquí tendría que abrir una carretera Una carretera Madre mía, voy 9, 9, 0 Así, así, ya me sé que no jugué a este puto juego, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Lo que pasa No, no, no Vamos a ir a un sitio, por cierto, como lo vemos, que va a estar petado de armas. O eso nos han dicho. Siempre que hemos ido nos han matado. Tiene que haber algo, por cojones, tiene que haber algo ahí. Tiene que haber algo. Hay que seguir todo esto hacia arriba, a ver. Hay que seguir todo esto hacia arriba, a ver. Lo encontramos ahí y lo matamos, eh. Pero de friendly, friendly, polvo. Tú le decimos que somos friendly, ¿sabes? Y cuando sale la guata, empupamos. Danos un bote de comida y no te matamos, pero me lo estoy buscando y lo matamos. No, no, no. Los pitan. 7 palos, chico. Ahora, los pitan. Los pitan. Los pitan. Los pitan. Sí, vamos a seguir por el monte y los apillar, sobrado. No, lo probé una vez y le doy los tiros, y los cuatro, y salió. Por ahí con modo de disparar de este juego, le doy una torre a tu tío. Pero nada más. Tenemos que seguir, el este, hasta que gire. Por un paisano. Amiguitos. El limita. Una compra calle, o sea, no sé cómo nada más. No sé cómo nada más. Es lo mejor el nombre es Toys, y ahora el nombre es que me encanta. No sé cómo estáis malos. Cómo estáis malos. El enemigo está en contra de nuestro núcleo. Por la víctima. ¿Qué? No lo sé. No tengo mis cimientos. Vale, entonces... Vale, este es Toys, y tengo que pasar por debajo de ahí. Estado defiende, no me den spot dado con brazos. Asesinato de nuevo battle. 15-0, flipa Yo he perdido, yo he perdido 9, bajo de plata 2, casi plata 4 ¿Qué tal a nuestros núcleos? Toma por culo ¿Te aguantarías tiene esto? ¿Qué polla? ¿Qué polla? ¿Qué polla? Dime que no voy a salir en el puto aire ni a matar No, aquí se ha mirado ¿Comimos? ¿Comimos o qué? ¿Qué polla? ¿Qué polla? ¿Qué polla? ¿Qué? ¿Mmm? ¿Cómo? ¿Tenéis suficientes semillas? ¡El terror crece! ¿Team de cuello? ¡Tengo que no me apetece, pero un mundo! ¿Qué polla me apetece? ¿Tiene suficientes semillas de cañon? El puto zombie me entero como que se dan No, es decir, puede ser que me apetece No vamos tu No os retraséis Vuestro terror busca, anfitrión Una ronda Nadie Me va a comer la regla La cucharadita ¿Has dejado un palo? ¿Hm? ¿Has dejado un palo? Tu que es una Como te han dado esto Vuestro terror vive adelante ¡Cosechar los cajaveles de vuestros enemigos! Usted Ahora puede que hablemos pa ya, una Como está de acuerdo Cuando lo viene Asesinato triple Cese está criando malvas 19-0 Lol f 19, 19-0 en un juego que no tengo ni puto idea Sí, que bueno, necesariamente cuentan como kills Por eso Oye, espérame un poco, anda No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si, este, ya la mató pero No, 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 no No, 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 no No hay que ir hasta arriba, no, no No hay que ir hasta arriba, no No hay que ir hasta arriba Si están todos ahí Uy, eso era personal Cago en la leche, le ha alcanzado rango héroe de la tormenta, flipa. No, no va a recorrer ni un cuarto. 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 No, no va a recorrer. En serio, tenemos que seguir recto, ¿vale? ¿Puña? ¿No te apareces? ¿No es más? ¿Qué tío? ¿Qué boli? Este boli que, vale... Esperaos, ¿eh? Sí, no se me van a aparecer a mi boli que es este. Voy a empezar a llevar... A la broncha. ¿Está haciendo un colgantro? Lo voy a poner aquí. Y cuando quiera pensar... Hay clipe de la famosa de ahí. ¡Avanzad! ¡Arrancad de raíz los fuertes del enemigo! Riri por el río. Riri por el río. Riri por el río. estavam bajando... Riri por el río del enemigo. Riri, estamos aquí queriendo el interior. jajaja un cervillo ¿qué dice? ¿ciervillo? cuidado hay una carretera por aquí y pa ti vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos yendo a dirección carretera vale, vale, vale sigo, sigo riendo se llena la baby venga atacan vuestro núcleo venga venga no no es que este juego para los abuelos de puta madre para aprender a hacerse una guiña pasamos al muero Es que se meten con el chero, ¿sabes? Pero tú eres un abuelo que sepa inglés, ¿sabes? Que el hijo de dos son dos tipos de una persona, le van a dar comida y le vuelen la cabeza. Señor, ¿viste de comida? ¡Me dice, hijo, sí! ¡Vení! ¡Reflad su poder! ¡Vuestro terror tiene! ¡Adelante! ¡Cosechad los cazabres de vuestros enemigos! ¡Oye, oye! ¡Que te vas a ver! Me voy a cansar antes de llegar, ¿eh? Vamos a tener que ir andando. Estuvo muy bien. Estuvo bien tierno. ¡Fuera! ¡Fuera! Esa estuquerería, ¿eh? Para eso hay un caja de... ...de... 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 Pues yo soy un zombie... ¿Quiere de llegar? vio de subió... ...empezar maña ... ...para que. ¿Que horrible toma? ¿Que posible? ¿Te llegó ahora mañana? Debo... Tengo un paisa medio de un niño en la colina, si no es problema ¿Pero qué? ¿Los zombies? Tío, en realidad, se los controla... En plan... ¡Adiós, sal a la calle, no te ves! Tengo un zombies... combinación ¿Pero, en serio? Sí Esta carretera está arriba, y cuando se acaba en la carretera, ir un poco a la derecha y seguir para arriba Hasta que lleguemos... A ver, un coche se atropelle Para fuerte, me cago en dios Después de toda la camineta que nos hemos dado ¿Quieres que no me he tirado un arranque luego, eh? Luego ya a lo mejor me he pegado un tiro, ¿sabes? Pues ya lo he hecho a la niña cuando llegué Joder, bien, hemos empezado a jugar a las 4 y 5 Si deberíamos hacernos con este campamento Hasta luego Porque así se va a hacer cuando estemos llegando y se nos acaba de hacer para mí Tengo que asfixiarlo Tengo que asfixiarlo Más a uno del perú por esto Me ha hablado... ...el IPX, tú Y me ha pasado tu Instagram Tiene links y comunicaciones Y en todas las Sharp現aciones Tiene 3 me gustas Entonces me he indiviso ¿Como se que está muy fea, eh? No, yo, no Me está fea, joder ¿Que la apoya de la pared o...? Me quedó la pared Está un poco tan fea, ¿no? No, la verdad es que cuando tuve con ella, ha salido el barrio de todo el team, me seguí un bloque, me salió bien. Tuve yo, tuve por un bien, hasta luego me salió. Este es el juego, miradme. No puedo tirar. Este es el juego. Vale, saludo. Si eres. Si eres. Pero tienes que entrar aquí. ¿Quieres? ¿Me encuentro en activa en el issue? ¿Estáis listos para un poco de divertido? Me voy a dejar parar, me voy a dejar de aquí. Me voy a dejar de aquí. Si, ya no puedo correr. Vale. Ahora este... O sea... Vejo a los... ...es un grande. Y para allá. Estamos en el estilo de nuevo. Ya voy para ello, como me está bien. ¿Qué te parece que me desespero? Vale este, te da por qué. Hit. Segundo sube. Tengo la escala. Mira. Me he perdido toda esaesta. No me he perdido toda la comida. O no vamos. Si te has. Ya. Ya. No hagas, va. Está el paisano. Por ganarlo destruida. La casa está. ¿Paisano? ¡Zombie! Con mi polo ¡Puta! ¡Puta! ¡Pues llega! ¡Pues llega! ¡Pues llega! ¡Pues llega ahora corriendo! Nos van a pegar 4 tiros y vamos a decir ¡Pues mira! En cuanto tiempo voy a echar una ranked No, yo igual Si quieres la como tú ¿El murfeamos tú? Que tenemos que ir a la vuelta deshasta ¡No jodas! ¡Puedo hacer jugar! No, no estoy yo para jugar en la vuelta principal Estoy... Estoy out ¡Ranket! ¿Por qué no subas? Un rango Este camino a la izquierda No lo dirías que cuando estoy en modos enviados No, no lo dirías que cuando estoy en modos enviados Vale, y ahora dos le siguió el puto camino ¡Un enemigo asesinado! ¿Qué fue ella? ¡Pues llega! ¡Pues llega! ¡Pues llega! ¡Pues llega a la izquierda! No se da... ¡Pues llega! ¿Qué pasa? Vamos a hacer barra De la izquierda A ver, hay que parar Un lobillo ¡Me juntarán a mis pequeñeros! No era para tanto... ¿Dónde están? ¡La chica! ¿No estamos comprando nada? ¿De qué modo se necesitaba, eh? ¿Has visto una en que... ¿Qué tal? Ya no he visto ninguna Ha sido bajo el buen camino ¿Por qué ya habíamos combateado? ¡Ya voy! Vamos a entrar y todo grabar Para la izquierda Yo sé que nos da... Ahora es cuando va... Metrallad en esta colina aparecen 5 tíos con metralladoras, ¿sabes? Es como... Si... ¿Esto es una fregada? Parate, parate que no puedo borrar más Vamos andando, tú Espérate... Que no estés sin parar, tío Para... Tenemos que parar para cubrir, tío Yo no tengo hasta nada ¿Tienes comida? Sí ¿Vamos a andar, perris? Sí Me queda un bote, tío Tú pillas las perris a salgo, tío Tengo un bote, tengo que guardarlo Estuvo muy silvete, hasta acá ¡Eso es! ¡Ataquen vuestro núcleo! ¿Por qué no me puedo cambiar la camiseta, tío? ¡Ataquen vuestro núcleo! 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 ¡A ver si no hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Ataquen vuestro núcleo! 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 ¡Sí! ¡Vale a la pierna! ¡No tienen armas! ¡Para eso diferente la otra partida! Espero que ningún Notas haya pensado la misma en los otros ¡Vamos a ello! ¡Los espantados despiertan! ¡Madadlos y reunid las semillas! ¡Ataquen vuestro núcleo! ¡Contó con vuestro núcleo! ¡Los espantados! ¡Tres núcleo! ¡Mira el núcleo! ¡Mira! ¡Esto está bien! Es un zombie de allí, te sabía que era ese tú ¿Es un zombie? ¿Dónde? ¿Tú? ¿Qué? ¿Tenéis suficientes semillas? ¿Qué hace? No hay puerta, no hay puerta, no hay puerta Hay una de pinches, tío Tengo que irte a la pared 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 Creo que se puede pasar Por los pinchos No Yo lo he pinchado Tengo que irte a la pared Vale, no me he saltado antes ¿Qué haces? Vale, no me he saltado antes Un palo, un palo Un palo, no es un palo Es un palo Zombie, hay que disparar Tengo que irte a la pared ¡Victoria! Jajajajajajajajaj 40 minutos de partida, estoy amante ha hecho con una puta ranker Jajajajajajajaj Haz un caminito Vale, mira, como he quedado Tengo que irte a la pared 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 No, no, no Ve a ver, vas a estar instalando tú Te estoy saltando la hacha Te curando, tío Me he pinchado a media vez O sea, con una incidencia bellísima Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tienes cuidado que no te mueras, eh Espero no nos quiten, checho Si que esos también me pinchan, tío Javi, tío ¿Me acuerdes? Mira, 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 si, si, no te rayes Si, si es de vida, Sergi, cortéjame Si, coño Se que me recuperé de vida, tío No se me gacha No se me gacha Que nada, tío, es que me pincho, tío Que tan ejercicio, que Si, tío, estamos en la casa esta, de arriba a la izquierda Si, pero han puesto un poco de pinchos, tío Estamos tirándolos aquí poco a poco ¿Te puedes saltar? Hombre, podéis pasar rápido por encima, no os hacen daño instantáneamente Pues cuando nos estemos a 100% de vida Lo hacemos, Sergi Saltamos y ya está Tío Tío